Te veo loco, te veo, sal de ahí. ¿Qué pasa loco? Ahora pícate a choro, tengo la hacha loco. Pícate, toma loco. Ahora me llegó, weón. Ándate de aquí, ándate de aquí. Que andáis corriendo, que andáis corriendo, es pa' acá, weón. Ándate de aquí. Es pa' acá, weón. Es pa' acá. No, quiero mi hacha. Es pa' acá, weón. Pícate a choro, pícate a choro. A ver, a ver, a ver, a ver, pero ahí, tranquilito nomás, papito, papito. Papito, papito. ¡Oso! ¡Ah! 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 ¡Qué pasa! ¡Ah! ¿Cómo le fileteas a esas piernas, si eres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu pierna, sin pierna! ¡Oh! ¡Me la fileteaste! ¡Ah! ¡La otra igual! ¡Puto! Ya. Amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis, loco? ¿Dónde estáis? Voy subiendo a la escalera. ¡Hola! Voy subiendo a la escalera. No te veo. Estoy subiendo a la escalera ahora. ¿Qué escalera, loco? Ahí. Ahí estoy subiendo a la escalera. ¡Uuuh! ¡Ay, casi! Para acá, loco. ¡Ah, qué guay! Te engolpeo más, o sí. ¡Toma, loco! ¡Ah, mi cara, loco! ¡Ah! ¡Tu calita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pícate a choro! ¡Pícate a choro! ¡Ah! ¡Ah! No, te vamos a filetear ahora. A ver. No, no. ¿Cómo te filete? Ahí. Ahí, una patita. La carita. ¡Oh! Este no. ¡Ah! Voy a ver el Trabuco una vez. El Trabuco de Ternambuco. ¿Por dónde mierda llegáis, loco? ¿Por dónde? Ahí vi. Ahí te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi. No te veo yo, po. Te vi, señor. Te vi, señor. No te veo, po, we. ¡Ah! Te vi. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Oh! ¡Casi la cabezé, loco! Deja, po. Permiso. ¿Me puede haber permitido para pescar mi hacha? Que se me cayó por aquí. Eh, no, señor. Yo creo que es momento de saludar, yo creo. ¿Sí? ¡Ah! ¡No, no me ataque, señor! ¡No me ataque! ¡No, yo estoy buscando mi hachitos nomás que los tire por aquí! ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Hola a todos! Soy Patoquipiache. Bienvenidos a Chivalry. Con este sensual... Saviola, que está acá. ¡Ah! ¡Saluda, weón! ¡Oh, Lizzie! ¡Saludé! ¡Ah! ¡Qué wea! ¡Culead! ¡No, me mate cabello! ¡No! 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 ¡No lo dejé por aquí! Este juego que... Tenía pensado hace tiempo jugarlo. Con este tipo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, weón! ¡Mi hacha! ¡Mi hacha! ¡Busca la hacha, loco! Tengo el mazo. ¡Pérate, perate, perate, perate! ¿A dónde estáis, weón? ¡Pérame, espérame, espérame! ¿Dónde estáis, weón? ¡Ah! ¡Para con las municiones, loco! A ver qué. ¿Qué? ¿Ves? ¡Puérpe! ¡Qué weón, mano! ¡Toma! ¡Hay el aire, loco! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! Vamos a buscar hallitas, hallitas, hallitas Que alta c***o, ven pa'ca Aaaaah, pa' que Yo solo quería mis hallitas Vamos a hacer un campero ahora ¿Dónde está ahí? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, madaf***a! ¡Oh! 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 ¡Y! ¡Y! ¡Toma! ¡Aaaah! ¡Que de mi c***o! ¡Aaaah! ¡Que sabe! ¡Que pasa! ¡Hallazo! ¡La pelea del siglo, señores! ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Te pegue con el manguito! ¡No! ¡P**o! ¡Oh! ¡Sale! ¡Parao! ¡Losito! ¡No! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ah! ¡Pacá! ¡Lolo! ¡Te pegue a este choro! 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 ¡Con esa guada no se hace! ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Oigan! ¡Tu cabeza! ¡Jajaja! ¡Con un celocón! ¡Oh! ¡Te abro las piernas! ¡Te abro las piernas! ¿Qué? ¡Wea! ¡Jajaja! ¡Pero aquí está! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Tengo un hacha para ti! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pechito! ¡De pechito! ¡La agarra! ¡Vale! ¡Deja de ir a pescar mi hacha que tire por ahí! ¡Es que esta vez sí es verdad! ¡Para mentir! ¡No voy a agarrar! ¡Ah! ¿La agarráis? ¡Si! ¡Si la agarro! ¡Ahí está! ¡Vera! ¡Te la bloqueo! ¡Mira! ¡Te la bloqueo! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Chum! ¡Ah! ¡Cuando a chuntísimo! ¡Jajaja! ¡Anda a agarrarla huev! ¡Te la... ¡Ahí le pesqué po! ¡Pesqué las dos! ¡A ver! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Piuum! ¡Uuuuh! ¡Casi! ¡Dale, dale! ¡Piuum! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No te ve que a Choro! ¡Ahh! ¡Pero esperate! ¿Por qué me te has ido con la espalda? ¡Sí! ¡Me pegaste! ¡Pue! ¡A ver! ¡Dale! ¡Tíralo! Vamos a Trabuco 2 pero si amablemente, amigablemente, como buen amigo, como buen amigo medievales que somos Puede ser, oh bro es que la esquivaste, era una broma lo siento amigo Ah si claro, era una bomba, era una bromita, era una bromita Oh bro, le pegue al suelo, lo siento, vamos a Trabuco Vamos a Trabuco 2, este es otra carcel Otra carcel, una catapulta loco, catapulta ForteWin mira, tirando la... Pero es que lo malo es que necesito dos personas, necesito un amigo Pero la tira automáticamente No, porque dice que necesita otra persona, a ver si te parais allá Ah yo te ayudo amigo Ay que lindy, pero no hizo nada Pero la tira a fuego, si claro Dice, necesitas, eh, otra para destruir al Pernambuco Pero no hay nada más No mira, tenis que ponerte en esa parte Ya, y ahí veí ¿Y eso? ¿Y recibo un hallazo del cielo? Deje bus Deje bus, decís tu Ven para acá, a ver ven para acá A lo mejor tengo que tirarme para allá, a ver No, no, no ¿Qué hizo? No, gritaste para con tu grito loco A ver espérate A ver, a ver, a ver espérate, esto no me queda muy claro ¿Esto es Esparta? Si Este momento, pero de cuando esta cosita baje Esto Cuando esta cosita baje saltamos Es Esparta Ahora, ahora, ahora ¿Que es? ¿Para dónde teme? ¿Para dóndeaman vidas? ¿Para dónde, qué es? Estáis volando Oh, casi Casi Te saco el culo Oh ¡Ay, perdón! No ¿Qué? Ver por acá, ver por acá No, es que me estás estirando, amigo No ¿Qué tenían ahí? ¿Qué tenían ahí? Reviésame el zapato, tengo caca Tengo caca, weón Toma, weón Toma, Julio ¿Por qué me sigue, amigo? ¿Sabes lo que le esperas? ¿Tú escombinos, loco? Te acompaño a ver esta linda Esta linda vista Es hermosa Esto se esparta, loco Ahí voy, loco Mi cabeza Toma, Julio Mi cabeza, hermano Un chico señal Queda un minuto, loco Aquí te mato Hay que despedirse aquí, en el barco Hay que saltar Voy, voy por allá Voy a morir Eso se decía A borde, a borde, ven Voy, loco Ven, ven Escuchan la música Me queda una cuchilla Música épica Música épica Y ahora Hay que tirarse al fuego, loco Al fuego Al abordaje, loco Al abordaje Que fue eso Está loco Ya, pícata 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 Oye, se me ha bloqueado esto Pícata ¿Qué pasa? Hola, señor ¿Cómo está? Con Vito Bien ¿Ha visto algunas granjas por aquí? He visto pastizales Sí, ya está Andaba al vallo por ahí Igual Sí, en serio Andaba con maluco Andaba ordeñando vacas Andaba con maluco por aquí De hecho, nos parecemos maluco Tenemos una pinta así como maluco Pero yo ando buscando una granja así ¿Ha visto? Y una antorchita ¿Voy a quemar a ese weón? Sí ¿Qué te creí, weón? Sí, quiero quemarlo Voy a aparecer con una nasha mágicamente Ah, debe que hasta choro el maluco Espera, espera, espera ¿Estas weas qué hacen? Hermano, hermano Oye, tengo What? Oh, ¿Cómo apareció ese tipo? Dale, dale, dale Dale, dale Oh, hermano, ¿qué pasa? De mi canta, choro, loco ¿De dónde estáis? Tenéis que... Ahí está, weas Tenéis que agarrar fuego Y quemar toda la granja, loco Pero no sé por qué te estoy diciendo esa wea Porque la tengo que defender Y te puedo quemar con esto, ¿no? Me quemo, loco Me quemo Me quemo, weacho Loco Toma No, para, para Sal de ahí Sal de ahí Toma, compadre Le estoy quemando Toma, wea Oh Ay, mi cabellera Ahí, tu carita Tu carita Oh 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 Ah ya Voy a quemar al vallo, wea Voy a quemar el trigo, loco El trigo No te veo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, señor? Hola, ¿qué tal? Soy Sebastian ¿Dónde estáis? Mentira, estoy quemando el granero No, 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 bastardo Oh Oh Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ahí fue, pon Ahí fue Ven, pon mal Oh Pero, ¿cómo se tenía el medio escudo, wea? Sin brazo, guacho En tu cara Muere Oh La pelota, juego en la pelota, loco Oye, estoy quemando mi casa, wea Es el granero ¿Qué quemé a todo esto? No, estoy quemando la granja, wea ¿Y cómo puedo salvarla? Tengo que defender el fuego Amigo ¿Y cómo? Tengo que ¿Cómo? Que no agregle las antorchas, po, wea ¿Cómo se hace? Oye, oye Espera, espera, espera Esa guaya se está quemando esto, ¿o no? Espera Ya se está quemando, ¿cierto? Sí, pues la está quemando, po, wea Oye Bastardo Ay, de golpe Quería apagarlo No Espera, espera, espera Deja arreglarlo, deja arreglarlo Soy Carlos Pinto, loco Soy Carlos Pinto, que wea Espera, deja arreglarlo, deja arreglarlo Soy Carlos Pinto, loco Ahí me enseñaron cómo se apagan las cosas No No No, no está aquí en la granja, señor Señor ¿Qué hace? Ya me aburriste No, no, te piqué a choro, hermano Que wea Ven pa' acá Ven pa' acá, pues, ven, 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 ven ¿Sabes que el escudo me tapa toda la vista de...? Uh No Uh Ya sé Espada No, qué wea De mi cartachoro, ven pa' acá Este es un sable, así que está la mejor Largo, largo alcance, por loco Largo alcance, qué wea Oh, qué es un... Toma, loco Ah, ya de mi cartachoro, ya Se quemó, ¿no? Está bueno, se hace con la casa, bueno ¿Qué estáis haciendo? Toma, culiao Me quemó, culiao Me quemó Soy... Me quemó Ay Ven pa' acá Ay Ven pa' acá Ay Toma, loco Y siguemos quemando el granero Me quemó, te culiao Me está quemando la casa Me siento, madre No, me quemí la casa El granero Ha arido por completo Está bien, está bien Lo siento No, loco, no No, esta wea ¿Dónde estáis? Quemando el granero No Por dentro Para la mano, loco Para la mano Chum No Mi casa O sea Aquí vivís, culiao Los pollos los vivo como Zelda, culiao Que wea Para, me estáis quemando otra vez, wea Me estoy quemando Me estoy quemando Te encanta quemarte, loco Quero agua, agua, loco Agua, loco Aquí sí se respetan las leyes de la física Sí, we No, pero Pero Epa Madafaga Me quemaste el granero Mira, no quedó nada Wea en el granero Una pelea entre legolas Chum Chum No Oh 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 No 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 puede ser El mejor legolas de la historia Ya, loco Ya, loco Esta wea es Sniper El mejor legolas de la historia A ver, a ver Te veo, wea Te veo, a ver Voy a ponerme aquí en posición Oh Cargando, cargando Calmao, me demoro Oh Me rozó esa wea Espérate, espérate Uuu Como lo Dale, dale No, no, no Lo estoy cargando Puta, se demora en cargar la caga No Oh Que hermoso Empezamos Empezamos Vamooo Esta wea es épico, loco Épico Épico Como ahora se abren las rejas Épico Me pico, loco Me pico ¿Dónde está? Prepara la flecha En tres Dos Esto se parta, loco Uno Y se cansó la manito Tres Tres Uno Y... ¡Séperma! ¿Qué estáis tirando? Si te tiro la mea merca con droga Uuuu Uuuu Tres 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 Y... Tres 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 ¡Cacha! ¡Ah! 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 ¡Oh, güey! ¡Por lo menos de mi gasta, choro, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo dejame disparar! ¡Ya! ¡Basta! ¡Carga, loco! ¡Carga! ¡Carga! ¡Ah! ¡Chucup! ¡Uh, me rozosa, güey! ¡Oh! ¡Se p***o! ¡Carga, loco! ¡Carga! ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Oh! ¡En la chocular! ¡Oh! Pero... Hay que ver eso, loco, hay que ver eso Creo que no hay... Todavía que es la mejor arma, loco, pero la... La más... La más brutal, la más brutal ¡Ven para acá, loco! ¡Ven para acá, loco! ¡Ven para acá, a ver! ¡Con esta, loco! ¡Te fileteo hasta el ano, loco! ¡Hasta el ano! ¡Hasta el orto! ¡Qué? ¡Me voy a filetear vos, loco! ¡Ven para acá, a ver! ¡Cacha! ¿Y por qué me andai copiando el arma? ¡Ah! ¡Vos me copiaste, loco! ¡Sale, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va! ¡Sudo esquiva! ¡Sudo esquiva! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¡Ay, maldita sea! ¡Pero esperate, loco! ¡No! ¡No! ¡Yo no quería jugar así! ¡Ah, güey! Ya es loco Yo creo que lo vamos a agarrar hasta acá De verdad, el juego es la raja Para matar gente Y más con este sensual señor Eh... Ahora podemos hacer server Ahora podemos hacer server Y si alguien quiere jugar Que se anime, no sé Para jugar un chivalry Un chivalry Muchas gracias por ver Si te gustó suscríbete Suscríbase al canal de este señor Que... No tiene canal ahora No... Tengo un canal pero me va a cambiar Tal vez Y nos veremos... En una siguiente parte tal vez Muchas gracias, nos vemos Adiós 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 Adiós